hola chavales estamos en un vídeo de vuestro canal de cocina favorito pero momento que esto me da un poco oído es el micro de mierda vale al final la crítica me tiene que ser yo mismo me quedo con la silla ya de mierda os digo que yo no estoy bueno al juego es un gameplay de fondo que tenía yo grabado desde hace ya más tiempo y se ve por ahí la marquita porque cuando grabas con el Watt o todo se ve por ahí la mierda a ver hoy vamos a criticar al niño cochino así le llamo yo porque se llama ZOINK y ZOINK y ZOINK y ZOINK y ZOINK y ZOINK y ZOINK el niño cochino lo digo yo pues mira es un amigo a ver es un amigo mío yo sé que este vio va a tomar broma a que si? a que te lo va a tomar broma 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 a que te llevo mucho tiempo bueno ya está vamos a ver a no tampoco voy a decir like y suscríbete no 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 bueno si si quieres lo puedes hacer y compartir si quieres también a ver vamos a empezar con un vídeo que sube contenido de Fortnite y salvar el mundo y mierdas así pues mira vamos a verlo buenas antes de empezar este vídeo solo quiero deciros que os quedéis hasta el final del vídeo y para ver todos los pasos bien y para ver el final del vídeo que es muy importante es lo más importante de este vídeo pero si os sortéis también los pasos de atrás y veis primero los de o sea si os sortéis los pasos de que estoy voy a decir ahora los de adelante no van a servir lo tienen que hacer en orden bueno y espero que os guste el vídeo y adiós a ver el vídeo empieza diciendo que va a duplicar y mierdas así el típico salvar el mundo pero eso a nosotros no nos interesa nos interesa el final como el final más o menos el final a ver vamos a ver bueno pues os he engañado gente esto es para que sepáis que todos los vídeos estos son falsos que esto la arma yo ya la tenía aquí que no hagáis caso a estos vídeos lo siento por haber perdido 5 minutos de vuestra vida pero es que si no vaya a seguir haciéndolo y no quiero que perdáis tiempo a vuestra vida en darle dinero a otras personas viendo su vida entero y dándole like y suscribiéndose porque todo es falso además esos vídeos tienen un montón de dislike yo le he dado dislike porque engaña a sus suscriptores y eso me parece mal yo yo ahora lo he dicho que esto es mentira y todo pero es que no me parece bien que hagan esos canales tan grande porque mira he visto un canal de 5 mil suscriptores que lo hacen no es muy grande pero ya ya son demasiado suscriptores y luego hay un canal se llama mariolo no voy a decir nada más que engañen sus suscriptores con vídeos de pavos gratis de buqueando la tienda eso es todo falso y lo peor es que hay gente que lo hace y pierde 20 minutos de su vida haciendo eso y pues bueno no seáis tan inocentes y que todo esto es falso yo lo que yo he hecho es igual a la vida poner aquí el arma irme allí y bueno darle like a este vídeo para vale lo peor es que dice que os he engañado jaja soy muy troll es para que sepáis que todos estos vídeos son mentiras bueno incluido el tuyo también es mentira que has perdido 51 minutos de tu vida cuando solo han pasado 4 minutos y 41 del vídeo así que no sé o este niño viaja en líneas temporales o no sé qué hace viajar en líneas temporales a ver la gente puede ser estúpida una estúpida inocente e inocente pero puede ser estúpida o retrasada mental porque mira si tú ves un vídeo yo yo si veo un vídeo de trucos yo no le doy like al empezar sobre todo de trucos yo lo que hago es primero intentar trucos muchas veces y me cago en la este es el vídeo más mierda de mi cara bueno por lo que iba yo si veo un vídeo de trucos intento el truco si no va pues no le doy nada lo dejo en la mierda si he perdido un poco muchas veces hasta que me salga si no me sale a ver como mínimo no me salga si último y he perdido como una hora de mi vida estaba apagando no sé por qué que yo creo que se va a apagar la verdad que no lo sé tengo mucho miedo ah no que es cuando está grabando pues no va a apagar pues GG con eso que hago intentar el truco si no va pues no le doy nada lo dejo en la mierda si he perdido mucho tiempo de mi vida y no va le doy like le denuncio por fomenta el terrorismo si va por si va y un buen truco suscribirse y le doy un like pero dice que de like pues que le dais like estos vídeos dicen es que yo la gente puede ser inocente y no puede ser muchas cosas pero no puede ser retrasa mental hay gente que también lo hace pero dudo que haya toda la gente retrasada del mundo la verdad como no sé tampoco es que un sello aquí de la NASA vale el siguiente vídeo va sobre que dice seguro que no hay lo que hay dentro del autobús de Fornite yo si lo sé amigos lo sé todo soy Batman bueno lo que hace básicamente es resumir un vídeo de SMFN que es como animaciones que son de lo que tú quieras está hecho por ordenador por un programa que no tengo ni idea de que de que programa es si lo supiera pues mira lo haría y si tuviera un peso no haría bueno yo voy a censurar el vídeo no es que youtube me tire también el vídeo y no me gustaría a mi que youtube me tire el vídeo a mi no se han tirado pero no me voy a arriesgar por hacer una mierda de crítica así que os dejo con esto me quiero que no te lo sé yo soy si yo 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 i bet everyone's looking at me right now thinking lego this guy's clearly a new default skin oh man are they in for a big surprise oh look another guy pretending to be a default skin new man that trick's getting old you'd think people would stop falling for that by now okay so i should be able to build everything on this blueprint within a matter of two seconds once someone takes a shot at me man why am i even wearing this skin no one even uses this fucking skin what the fuck is up with that guy based off of my texans that is an actual default noob you know just because you're wearing that skin doesn't make you an actual detective right bonzie bonzie get back here we're about to drop thanks driver i i i i i i i i vale vamos a ver un nuevo vídeo de este este maravilloso contenido que vas a ver cómo tiene gran bot en fornite ps4 o vs4 y también supongo que irá otra plataforma vamos a verlo like y suscripción es una win más para tu cuenta para tener a inbox lo único que hay que hacer es ponerse esta sensibilidad y hacer este truco que voy a decir a continuación la sensibilidad es esta opción ajustes no con ratón no con mando inalámbrico a ver chaval si tu vas a hacer una crítica explique no digas opciones ajustes opciones no en equipo no se que no se si es estar o sea no será supongo que no o en switch si es estar creo que si y se va a hacer una fake por lo menos curratelo un poco no vaya a decir oh tios hombre es que di mas plataforma no solo play 4 y si empece pues hombre la pc lo sabran creo que es esc no se escape no se vamos a seguir viendo esta obra maestra tan maravillosa seria agacharse desagacharse y haciendo asi bueno con asasin ya basta pero asi tambien funciona muy bien bueno o solo agachado asi asi cuando hay un jugador hace que la mira vaya hacia el jugador asi agacharse y desagacharse será levantarse no es agacharse no pero bueno el dice que vale con agacharse y apuntar y es apuntar que parece eso que esta incubando hay 7 huevos por segundo pero ya me entende y si no me entende no me entende y ya esta lo que hace es agacharse levantarse y ponerse apuntado rato dice que si va a tener aimbot pero yo para que quiero aimbot para árboles porque quiero aimbot para árboles porque en fornite no se si va de yo se porque juego a el la 24 del dia pero de matar árboles no va eso lo se yo perfectamente va de matar personas y si acaso zombies o bots cosas de esta mierda que se disparan y los mata y cosas asi pero no va de disparar árboles porque yo para que quiero disparar árboles para tener supuesto aimbot supuesto aimbot también que tiene supuestamente activada la asistencia de tiro que es lo mas parecido al aimbot yo creo que solo esta en ps4 creo que en equipo también esta no se pero es lo mas parecido al aimbot aunque no sirve para nada porque a mi la asistencia de tiro no me va no se porque esta obra maestro de videos pero me encanta este video es mentira pero bueno a ver ahora vamos a ir con otro video que es saber al mundo como conseguir pavos gratis ojo ojo pavos gratis me cago en todo a ver no se me esta el mando hay que tener pavos gratis gratis free free gratis vamos a ver el video y ya esta a ver muy buenas si quieres conseguir 500 pavos al dia este es tu video mira lo primero que tenéis que hacer es abrir saber al mundo todos los dias vale aunque no tengais ganas de jugar por abrir y os va a aparecer una recompensa diaria y cada una semana te dan pavos mira le da opción recompensas diarias a mi hoy me han dado 150 pavos y la semana que viene me darán otros 150 y todas semanas te dan 150 a veces 300 y creo que alguna que otra vez 500 bueno ehh entonces lo primero es abrir siempre fortnite entre semana aunque no vayas a jugar siempre fortnite bueno eso es un consejo es que tengais mmm escudad y tormenta vale porque escudad y tormenta te dan 100 pavos mmm mira escudad y tormenta este 100 pavos este 100 pavos y los demás creo que te dan 150 mira veis este me dieron si 100 pavos a ver bueno pues no te dan 100 pavos y mmm de 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 girar a cámara eh lo de le dais creo que se llama botón R1 no R el botón R le dais te va a aparecer registro de misiones espera un momento este no tiene pavos hay que mirar misiones que tengan pavos no no es tampoco no tienen pavos no tienen pavos no tienen pavos mira defensa del escudo defensa del escudo antitormenta billeta blanco 7 100 pavos te dan y esto tarda pues un poco luego eh defensa del escudo antitormenta de la base 7 100 pavos defensa del escudo antitormenta de valle latoso 2 100 pavos bueno y así a ver en desafío creo que no te dan misiones diarias si exploración diaria de construcción industrial te dan 50 pavos eh aquí 50 pavos listo libro de colección eh a nivel 6 te dan 500 pavos el 25 eso ya lo parchearon hace un mes o así y pues entonces no le hagáis mucho caso a eso porque lo parchearon yo lo aproveché en su tiempo y conseguí alrededor de 2.000 pavos vale el vídeo va básicamente de que no sé de que tienes que poner los votos sabe que sabe el mundo ahí recompensa diarias donde te dan pavos pavos a ver si pone rápido rápido a ver necesitan una semana para conseguir 150 pavos que yo recuerdo que a mí cada vez que iba avanzando cada semana te van dando 800 pavos y así rima también dan misiones con pavos por ejemplo esconde tormenta también dan pavos creo 100 200 y van subiendo no sé no sé cuántas devoluciones de cartas de estas raras de héroes bueno y ya está hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado compartir y si no ha gustado pues ya está lo compartáis bueno si queréis compartir también este es que este hace clickbait pero criticas a otra gente y hace clickbait es una cosa muy rara ya está si os ha gustado darle like suscribiros y ya está si queréis vídeo más de este tipo pues me lo ponéis en los comentarios y ya está tampoco voy a decir yo si queréis un vídeo de este tipo tenemos que llegar a la cifra de un millón de lives que a esas cifras no vamos a llegar en mi vida pero bueno hasta aquí el vídeo de hoy y hasta luego chavales y supongo que dejaré el canal de este en la descripción si no lo dejo pues ya está lo que buscáis estoy en youtube ya está tampoco es tan es con un cochino pero con una zeta al principio bueno aquí os dejo chavales hasta luego maría del carme y y